Todo preparado, no hay ningún fallo, la puerta abre, la puerta abre o no, a ver si luego no puede abrir, se queda casquillado. Pero si esos papeles son los de Puzol, si no son los de Llana. Pues las otras veces tampoco te veo muy nervioso. Aquí le dices, soltero casado y te feliz. Pero estoy tranquilo, antes estaba nervioso, estaba así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! ¡Viva las fiestas de Llana y la Virgen del Socorro! Y las rosas que están encima de la pared. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Pero total! Aquí está el equipo de Fernando Alonso. Nos termina de pinchar la rueda el toro. Un toro con mucha energía le ha pegado en la primera a la rueda y le ha metido todo el cuerno. Y ahora todo el equipo están cambiando la rueda. ¡Vaya diarne que le han metido! Está grabando al revés. ¡Hala! ¡Quieto, bobo! ¡Quieto! 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 ¡No le enseñé la bandera! ¡Déjalo descansar un poquito! ¡Déjalo descansar, hombre! ¡Dejarlo un poquito descansar! ¡Ah, que no hay tu día! ¡No hay tu día! ¡Qué pocos tienden de toros! 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 ¡Vaya loco! ¡Bien! ¡Súbete, súbete arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy verde, quítate de ahí! ¡No hay que echar a los parís! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuándo es el otro? ¡Sentí, ¿no? ¡Sentí, ¿no? ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Eto, soy! ¡Ole, eh! ¡Ole, eh! ¡Eh, eh! ¡Que está ahí, que está ahí! ¡Vamos! 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 ¡Cresca! ¡Vamos! ¡No, y nos van a pinchar las ruedas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Detengo salida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuándo se levanta ante tu maquoto? ¿Com cuestión? ¿Qué quieres? con los caballos habéis venido desde castellón muy bien venga dale dos pasos guau que ya no lo paran ¡Gracias! 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 No lo había visto aún ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dónde Schluss trades! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.